...situaciones que podemos mejorar y podemos tener, como digo, un impacto muy positivo en la vida de las personas. Como visión de Intel, Intel tiene una visión que es cómo con la tecnología podemos mejorar la vida de las personas. Esa es nuestra visión como compañía. También quería recapitular un poquito respecto a lo que hablamos el año pasado. El año pasado hablábamos también de la tercera gran revolución industrial que había existido con la tecnología. Cómo se habían transformado industrias completamente. Teníamos industrias, por ejemplo, como era la industria del conocimiento. Hoy en día en Internet tenemos todo el conocimiento que podamos imaginar, o sea, Wikipedia y otro tipo de sites. Tenemos oportunidades también de ver cómo la educación se había transformado. Hoy está disponible en la red la mayor parte del contenido que puede darnos capacitaciones alrededor de idiomas, oficios, etc. Veíamos también cómo se habían transformado, por ejemplo, las industrias del entretenimiento. O cómo comprábamos de una manera distinta. Hoy no es necesario prácticamente ni siquiera ir a una tienda a un de Intel a comprar algo. Podemos comprar realmente por Intel. Cosas importantes también que están pasando, y de otros ejemplos que también a mí me llaman la atención, es hoy en día, por ejemplo, el 70% del contenido que está en la red lo estamos generando nosotros. No es contenido que están generando empresas, no es contenido que se está generando como tradicionalmente se ha generado. Lo generamos nosotros viendo redes sociales, compartimos nuestros vídeos, nuestra vida, etc. Otra de las cosas que, por ejemplo, vamos a ver en los próximos años, y que hoy a lo mejor nos parece ciencia ficción, pero ya está ocurriendo, ya hay coches, ya hay carros que se manejan sin la intervención de un conductor. No es una compañía como Google, que está lanzando en Estados Unidos su primer piloto, para no tener la necesidad de tener alguien que maneje el carro. Por tanto, no sería extraño pensar que dentro de 10 años no tengamos que aprender a manejar. No sería necesario porque la tecnología que tengamos en nuestro carro nos permitirá ir de un lugar a otro en unas condiciones de seguridad, en unas condiciones óptimas de entretenimiento, que hoy a lo mejor nos parecen ciencia ficción. Yendo a Internet de las cosas o el Internet de las personas, como fue el inicio de mi intervención, hoy en día existen un montón de dispositivos. Tenemos millones de dispositivos de distinta naturaleza que rodean nuestras vidas. Temos la televisión, podemos tener la rueda, la lavadora, el coche, cualquier dispositivo que se puedan imaginar. Está hoy alrededor de nuestra vida. Internet de las cosas lo que nos va a ayudar es a interconectar esos dispositivos, a ser capaces de tener inteligencia en cualquier dispositivo que podamos imaginar y conectarlo. Y conectarlo no simplemente porque esté conectado, porque lo podamos ver en Internet, no. Cómo vamos a generar información y esa información se va a traducir realmente en un impacto positivo para todos nosotros. Vamos a ser capaces, pues simplemente a lo mejor, de hacer la compra de una forma automática, no tenemos que pensar que tengo que comprar, nuestro refrigerador va a ser inteligente lo suficientemente para saber que tengo que comprar y mandar una orden directa para que se cumple y directamente hacer una transacción comercial. Eso va a agarrarnos los 100% o va a tener un impacto muy importante en algunos temas de la propuesta.